¡Hola, hola! Bienvenidos al canal Galaventura, de viajes y de vida camper. Hoy os traemos un vídeo un poquito diferente y es que tenéis muchas dudas sobre los baños en nuestras furgonetas y hoy os vamos a enseñar el que tenemos por aquí. Este es un baño químico o lo más conocido como portapoti, que puede servir para autocaravanas, furgonetas camperizadas o caravanas para cualquier tipo de vehículo vivienda. Es este de aquí. Esta es la versión grande porque hay otra más chiquitita, pues por si tenéis una furgoneta medianita o pequeñita, pues que podéis guardarlo en cualquier rincón. Nosotros hemos estado tres años utilizando este que consiste en la parte de arriba donde está la cisterna y la parte de abajo donde se almacena todo. Ahora os lo explico con más detalle. Hay mucha gente que no tiene instalado un baño fijo como nosotros, una cabina. Y lo que hacen es ponerlo con una fundita simplemente y lo utilizan como puff, que la verdad que tiene una buena altura y es cómodo. Y así, ya sabéis, la furgoneta siempre dos usos. El funcionamiento es súper sencillo. Como cualquier váter convencional como los de casa, tenemos aquí una tapa, una taza para tener más higiene y aquí es súper sencillo. Tendríamos un tapón donde rellenaríamos la cisterna, que ahora os explicamos con qué líquido y es de unos 20 litros más o menos, con un poquito de agua pues para ahorrar dinerillo. Y luego aquí es donde funciona la cisterna, que solamente es subir y bajar. Va, ya salí un poquillo. Como ya os he dicho, no es nuevo, así que pues es lo que hay. Y luego tiene esta pestañita que es la compuerta. Como veis, bueno, no lo vamos a enseñar porque tiene uso, aunque ahora está limpio. Pero entonces, aquí se abre pues para que todo caiga al depósito. Y aquí en la parte de adelante tenemos un nivel para saber más o menos por dónde va el almacenamiento. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo se desmonta, para cuando tengáis que limpiarlo. No es muy difícil, ¿eh? Tiene aquí una pestañita que se le da para que salga la parte de arriba. Y ya lo tenemos. Aquí tenemos la parte de la cisterna y la parte de abajo. Como veis, es así. Tiene formas raras para que encaje todo, pero ya ves tú. Tiene este asa para poder transportarlo cuando tengamos que limpiarlo en el área de autocaravanas. Y luego aquí, esto es el tapón que, por favor, tener muchísimo cuidado cuando estéis limpiándolo, porque este tapón si lo perdéis, luego os quedáis sin poti. Así que ponerlo en un lugar seguro. Esta parte de aquí es como un compartimento, por si queréis guardar algo, pues ahí podríais, pero nosotros no os lo recomendamos, porque alguna vez hemos tenido alguna fuga, así que mejor que nada, que quede esto despejado por si hay emergencias, poder limpiar fácilmente. Luego tenemos este botón de aquí, que es para cuando estamos limpiándolo que no haga vacío. Y así sale el agua a buen caudal. Nada, simplemente para vaciarlo, tendríamos que abrir este tapón que ya he dicho que hay que tener cuidado con él, rellenar agua por aquí y lo voy a poner para hacer la demostración que no me manchemos si a casa, aunque le hemos echado lejía, pero por si no se ha secado. Pues habría que hacer así, echas agua, remeneas, remeneas, vacías, vuelves a echar agua, remeneas, así con movimiento coctelero y con mucha salsa, vuelves a echar el agua y así todas las veces que haga falta hasta que el chorro final salga limpio. Entonces aquí le echaremos el líquido que os vamos a contar ahora y ya estaría. Entonces esta parte de aquí, que es la de la cisterna, pues como un váter de casa. Lo puedes limpiar con un flu flu, un trapito con agua y ya estaría. Y para volver a montarlo, pues muy fácil, volvemos a girar el tubito mágico este y lo que tenemos que procurar es que estas pestañitas y estas de aquí encajen con la parte frontal. Así que primero encajaremos esta parte y haremos clic. Allá voy. La parte frontal y ya estaría. Aquí lo tenemos montado. ¿Y por qué se le llamaba un váter químico? Pues por esto de aquí. Porque para usarlo y descomponer todo hay que tener estos líquidos. Los que hay que usar, básicamente, los normales son dos. El rosa, que es la cisterna, que siempre lo diluimos en agua para que dure más. Y el azul, que este es para que... O sea, este es mega químico. Este descompone todo lo que haya. Así que cuidado porque es muy contaminante. Esto es lo malo de los váteres químicos estos que son muy potentes y hay que tirarlos siempre en lugares específicos, como ares de autocaravanas o campings. Entonces, ¿por qué tenemos aquí dos formatos? Nosotros siempre, como estamos viviendo en la furgoneta, llevamos dos garrafas como esta. Una rosa y otra azul. Porque nos parece la opción más económica. Bueno, porque son 5 litros, ¿no? Y esto, pues, vale creo que lo mismo que la de 5 litros. Entonces, lo que hacemos siempre es coger esta de aquí y rellenar esta que la tenemos en el botellero. Nos es más práctico. Entonces, hay muchas marcas. Como tenéis aquí, tenéis Ambity, tenéis Tedford, hay un montón de marcas. Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar en la descripción para que luego lo chapardeéis y veáis qué opciones tenemos. Otra opción es, también, en vez de en líquido, hay en pastillas. Lo que pasa que nosotros nos parecía que era una opción más cara porque es un botecito así que viene por la mitad y vale más o menos lo mismo. Así que bueno, lo dejaremos también por aquí para que lo chapardeéis. Luego hay otras opciones que son más naturales como por ejemplo la marca Solvio que une los dos líquidos en uno. Lo que pasa que creo que son 2 litros. Pero bueno, es más ecológico que también, dicen que huele mejor. Nosotros no lo hemos probado, pero bueno, lo dejamos por aquí y también lo miráis. Esta es la opción, en realidad, más económica para todos aquellos que os queréis iniciar en el mundillo camper. En realidad, hoy es el último día de nuestro bote. Lo vamos a jubilar. Después de 3 años nos ha dado muchos usos, pero es que la última vez tuvimos un pequeño problemilla y es que os recomendamos que lo vacilléis antes de que se llene. porque bueno, de tantos usos, resulta que saliendo de la furgoneta se nos cayó la parte de abajo de lo lleno que estaba. Y entonces, bueno, os podéis imaginar la liada que tuvimos. Evidentemente, no la íbamos a grabar. Era horrible. Y entonces, vamos a cambiar a una opción más ecológica. Te lo explicamos en el siguiente vídeo. Si tú también estás empezando en el mundillo camper, suscríbete por aquí y por aquí te dejamos una lista con un montón de truquillos y consejos que te van a ayudar mogollón. ¡Gracias por vernos!